Ya se relajaron y recordarlo a otro de los grandes cantantes peruanos como es Lorenzo Palacio Quispe, el popular chino, como se le decía al principio, chacalón. Va para ustedes estos temitas que vienen a continuación. Muchas gracias. Acá está nuestro invitado, Toby. ¡Américos! Ahí sale lo que te gusta. ¡Gallegos! ¡Gurito Jauri! Porque yo supo de borracho y yo no por ella. ¡Por ella! ¡Por ella! Aunque es la única mujer la que calma mis penas. ¡Por ella! ¡Por ella! Mira que en mis ojos yo le conozco y es por eso que te necesito, sobre que te necesito el agua. Y es la única mujer la que calma mis penas. ¡Por ella! ¡Por ella! Solo por ella, solo por ella. Solo por ella, solo por ella. Solo por ella, solo por ella. ¡Cholo! ¡Eh, eh! ¡Raulito! ¡Buena, Cholo! ¡Eh! ¡Oye, Américo! ¡Dígame, hijo, qué pasa! ¿O no está contento? ¡Chagalón! ¡Hasta que he venido a buscar! ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Dígame, cholo! Porque yo supo de borracho y yo no por ella. ¡Por ella! ¡Por ella! Porque es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Mi gracia en mis ojos cuando yo no lo pille Por eso que necesito solo los tres gatitos Los tres días no necesito el agua Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Dile, se peluquí Soy pobre muy de noche Soy pobre muy de noche Nací con tanta tristeza Nací con tanto dolor En el mundo existe la envidia No tengo nada que dar Célularos de Miguel Con lágrimas piedra al cielo Ya no es mi camino Con lágrimas piedra al cielo Ya no es mi camino Algo día Yo no he triunfado Pero antes De ser en la cruz Algo día Yo no he triunfado Pero antes De ser en la cruz Yo no he triunfado Oh, 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 oh Yo no he triunfado Solo seco Oh, 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 oh El eléctrico, el eléctrico ¡Los miraron! Soy pobre Así me hizo miedo Soy pobre muy bien noche Soy pobre muy bien noche Nací con tanta pobreza Nací con tanto dolor En el mundo existe la envidia Tampoco nada de paz No tengo nada que dar Se volará de mi querer Más lágrimas pide al cielo Y alumbre mi camino Más lágrimas pide al cielo Y alumbre mi camino Algún día Quienes triunfar Pero antes Pensaré en la cruz Algún día Quienes triunfar Pero antes Pensaré en la cruz Más lágrimas pide al cielo Más lágrimas pide al cielo Más lágrimas pide al cielo Yo soy Yo soy Cano Cano Estrevera Ya no quiero ser Dueño de tu amor Lárgate más siempre Y no jodas más Tú déjate Que esperas Que esperas dolor Que me tiene herido Que me tiene herido Y no te quiero ver Ese amargo amor Ese amargo amor Que siento en mi tormento Yo quiero solo pensar Solo pensar Que por ti Que por ti ya El tiempo y la distancia Lo dirá todo Américo 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 Muchos años de vida Américo Mañana vamos a rendir cuenta Cuando chancho se deja mal Ya no quiero ser Dueño de tu amor Lárgate pa' siempre Y no jodas más Tú déjate Que esperas dolor Que me tiene herido Y no te quiero ver Ese amargo amor Ese amargo amor Que siento en mi tormento Quiero solo pensar Solo pensar Que por ti ya Nada siento Ay, mi Oh, 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 oh Ya no quiero más Y así daño ocupar tu amor Y tanto de toquita te da más Ese amargo amor 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 ¿Me entiendes, hermano? Gracias, gracias. Y mientras tanto... Bueno, un agradecimiento grande para nuestro gran amigo Toby. Un agradecimiento grande del señor Américo. Para el Chinito Martín y la familia Salinas.